Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Framework Warriors 3 Hopps continuamos estamos detrás de derrotar a los Glaucaster vamos a por directamente Cloud vale y vamos primero a hacer pues nuestras tareas vale tenemos misiones de maestra de tareas tenemos cuatro operaciones, ofrecer ayuda, gestionar provisiones, vamos a poner a Bernardetta que nos llevamos bastante bien, Mónica también, vamos a meter a Mónica en la ecuación vamos perdón, 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 nos quedan tres más me interesan mucho y ahora muy bien con Kaspari, perdón bueno, por las nubes, como no, tenemos la nombre 2 tenemos los documentos, aquí tenemos un poco de todo, ¿no? estos están contentos ya, Lorenz no voy a meterlo no lo tampoco, Heitsa tampoco casi que lo voy a meter en misiones suicidas con Petra y con Linjarra voy a meterse en misiones suicidas, ¿no? vale, me queda una más nuestro callejero uy, ¿qué le pasa al lugar? está triste ¿qué hay que decir? no están motivados ahora mismo no está contenta, tras la victoria Dorotea, vamos, nicotiza hay un dicho que dice ten cerca a tus amigos, pero tus enemigos más traerlo Hoover lo considero un enemigo todo, todo el rato ¿y sí? lo tengo ahí vale conversación de apoyo y luego hacemos los entrenamientos ¿vale? a ver quién quiere hablar ¿quién quiere hablar? Seth con... Hoover me 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 Todavía no se queda muy contento... Pero esa forma queda en su nombre lo que hadi en realidad. ¿El caso no creo que se puede que el señor señoras negra? ¿Que lo hagas en él? Todavía no creo que está en realidad. Pero todos los arros... Así, claro... No hay nada de junto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que no, pero está bastante metida en el grupo. ¡Suscríbete al canal! ¿Esos peces? ¡Suscríbete al canal! 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 y dice una clase para desbloquearla pero como los fiaps ah 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 ¿Cuántos sellos tengo? Tengo 7 sellos. Vale. 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 Ahora lo entiendo más. Bueno, es que estaba haciendo un poco el canalillo. A Kaspar, como es acorazado, también le vamos a meter soldado, ¿vale? Y Petra también le vamos a meter soldado, por si se diera el caso y tuviéramos que meterlos un poquito en situación. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Subimos de nivel. Tenemos 32 para C, que es el tope. Tenemos 22, Ferdinand, Kaspar y Eldel. 24, Ferdinand. 22, Kaspar. Bernardeta. Se han quedado muy atrás. Petra. Vamos a poner el 20. Menardeta también va a poner el 20. He prestado dinero, pero lo quiero. No. No, no. Y dodotea. A Lindhar y a West Hubert. Creo que no me voy a gastar ni un tiro. Vale. En teoría estamos, vamos a hacer estratega, vamos a ver qué misión hacemos. Vale, estamos aquí, ahí está la comerciante, ahí hay una batalla, no sé por qué pone 5. Metaña, un gran diablo acompañado por Istiga. Punto de partida de operaciones del ejército, hoy no he leído bien eso, acá apunto a elegir desvío. Nivel enemigo 27. La compañía policía de Emil que está de gira para levantar la moral del ejército imperial, pero en este camino surgen varios problemas. Voluntarios de la ópera, manzana de oro. Y aquí Mónica y el duque Gerth preparan un ataque contra un grupo sospechoso de espiar al duque y manipular el balón de Hawks. La única persona que puede unirse a ellos, prefiere quedarse en casa. Ayudamos a Dorotea. Pero con Manuela... Si no sabes, es mal, eh. Si no me he grabado antes. Ah, es misión de estas. Vale. No, no, hay enemigos. De nivel. No, no, hay enemigos. Me han pedido tanto. ¿Te? Armaniera. ¿Te has BÜNDNIS parte? ¿Por qué sí tienes que ganar? Si hay un buen lugar, no hay nada que ver. Realmente no puedo... No, estoy sin duda. No, 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 no. No, 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 no. Adrián no alcanza su objetivo. Cualquier aliado huye. Como condiciones de la derrota cualquier aliado huye. Trece minutos, eh. Ya vamos, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. No estamos en misión principal de historia. Debemos proteger a la compañía operística. Vale. Escorta a Adrián, la cantante de la compañía operística. Vale, pues ya está. Tenemos misión. Eh... Aunque tenéis un nivel bajísimo. ¿No? Manuel, a nivel 7 te van a matar. Dorotea nivel 20. Bueno, no está muerta. No entiendo nada. Pero Adrián. Adrián. Es... Es aliado, ¿no? Escorta a Adrián en la cantante de la compañía. Esto. Lo de... eh... Cuadrar a un... Si hay más enemigos aquí que en una misión normal. Estamos... Te... ¿No? Me puede ver. ¡No! Es... No... No... No. 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 No... entretenido, se va vale, esto es mío esperarme bueno, lo bueno es que son dos magas y supongo que están curando también tanto manuera y de golpeo esa manuela oh, FUNCHE parate que manuera se ha retirado ¿dónde estoy? Dios, me han trolleado no, 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 no así que, por�, pon la encanta te historas 10ou, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a proteger a Adrián. Gracias. 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 puedo hacer la otra todavía sin espacio pero los suministros es un poco rollo es decir, lo que cojo de las aldeas se agota al momento de las aldeas 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 es posible vale tenemos flujerl No es posible hacer esta clase porque no se ha desplegado el efecto de estructura examen de actitud avanzada. No entiendo. Hostia, espérate. Ahora tengo sellos. ¿Por qué no puedo? Están clavados todavía. Están bloqueados. ¿Y por qué me dejas comprarlos? Están bloqueados con candado todavía. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Por qué no lo equipó? Pues se lo pongo y suba. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, no me dejes que te alcance el camino de la montaña. No vamos a ir. ¡Perdido! ¡Hola! Ah, es que esto con pernial, es fácil, con esto, Manuela derrotea, con YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el Kiel para allá arriba? Se la funde. Ah, no, 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 no. Y estoy Qué tensión Sí, sí, pero no pasa mal No pasa mal respecto a eso Mira, la misión secundaria de 13 minutos Y esta 2.58 Vamos a ver También el campamento Ahora, me parece que me faltaban 3 o 4 Para el rango, para subir el rango Ni que los recursos que cogemos aquí Mira, la misión secundaria de 13 minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y si hemos hecho este en ese? Vale, vamos al campamento. Vamos a ampliar estructuras. Bueno, esto sí que lo subimos en el C ya. Ah, que salen de actitud avanzado. Eso es. Hmm. Licencia del marcador. Ah, me he quedado uno. Es la de suministro. Me dan nueve para que no tenga suficientes como para hacerlo, ¿sabes? Necesito diez y voy al nueve. No me quedo a nada. Vamos al examen. Es para así, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay que dominar soldado ya, ¿no? Estrada de Mirmidona Estas están bien Luchadora no Soldado ¿Vale? Otra unidad Esa sed Espada china y Linhar Sacerrotero domina Solamente Vale, esto solo domina Vale, esto solo domina ¿Vale? 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 Dos mil doscientas monedas Dos mil doscientas monedas Aquí me dan tres personajes A ver, Bernardeta, cómo está Bueno, la redeta es el 20 Linhar está muy atrás Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí La cosa va bien, ¿eh? La cosa va bien, no hemos perdido ninguna unidad Hemos tenido incorporaciones Así que vamos a ver Eh... Cuando aparece Baile Zazote sombrío Es cuando vamos a subir Ya subimos la última aparición de ella Así que... En la próxima no va a pasar para mí No sé Pero bueno, espero estar preparado Y mejorar el equipo Antes de que pase eso Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado darle like Suscribiros al canal para más Y nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!